Este 13 de agosto se conmemora el 95 aniversario del natalicio de Fidel Castro Ruz, el perdurable joven rebelde de la Sierra Maestra. El estadista brillante y el hombre cuya sabiduría permanecerá en todos los hombres de Cuba, Latinoamérica y del mundo. Pocas veces se tiene la oportunidad de compartir con un líder de tan alta estatura moral y ética como la del comandante en jefe Fidel. Sin embargo, este es un privilegio que tenemos los cubanos, orgullosos de sabernos queridos y cercanos a uno de los grandes de la historia. Tu vida, Fidel, no podemos celebrarla más allá de tu espacio real, pues por cada sitio que recorriste dejaste las más profundas huellas de confianza y humanismo. Y lo hiciste no por recibir algo a cambio, sino por tus actos, por tu legado y tus enseñanzas. No hay palabras para escribir al joven revolucionario de la universidad, al intrépido abogado de Moncada, al de Playa Tron, a quien iluminó los rincones con la grandeza de su pensamiento y su firme espíritu en el triunfo. Hablamos de la valilla de un hombre que despojado de todo linaje no dejará de ser jamás nuestro eterno comandante de las ideas. Hoy recordamos con orgullo a quien fue capaz de cargar con tantos sueños y ponerlos al alcance de nuestras manos, al gigante de verde olivo, al estadista brillante. Evocamos, además, a quien mantuvo su indestructible vínculo con su pueblo y una entrega incondicional a las causas justas. Fidel seguirá batallando como lo que es, un hombre que dejó de ser de sí mismo para pertenecer por siempre a su pueblo. Por eso, cuando miramos al futuro con sus ojos, recordamos al hombre a quien el paso por la vida lo convirtió por derecho propio en comandante en jefe de la revolución cubana. Y este es el motivo por el cual sobran más de 95 razones para que nuestro comandante guerrero esté por siempre entre nosotros. Con reporte de Raisa Martín, en voz de Ailín Moreira de Plonfels, para este espacio informativo.